Y otras noches peleando contigo Unas veces tu máximo amor Y otras veces tu peor enemigo ¿Qué tiene ahí? Ya queriendo alistarnos ya Ok, una pregunta ¿Qué es lo que carga diariamente en ese bolsillo? ¿Qué es lo importante que usa Javier Ramírez? Aquí siempre cargamos viejo todo lo necesario Lo que es cepillo de dientes Pasta para los dientes Cargamos nuestro perfumito ¿Qué perfume es? Un milión Cargamos el cargador Cargamos todo para razonarnos también El mejor amigo de todos es el cargador Así mero Que el único alist promises Javier Ramírez Y aquelante nuevo Que el otro Deösete el corazón ¿Qué grogador Que el otro Que el otro Marivel ¡Suscríbete al canal!